Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más en Mami Costurera. Mi nombre es Alicia Cumplido y el día de hoy vamos a hacer esta hermosa capa. Les voy a dejar aquí fotitos para que vean cómo se le ve a mi niña. Está súper fácil, súper rápido y lo puedes hacer con los materiales que tengas en casa. Así que, ¡comenzamos! Para hacer este tutorial vamos a necesitar dos tipos de tela. Igual lo puedes hacer con una, pero yo lo voy a estar forrando con esta, que es la que se utiliza de forro para de cobija o para abrigos, chamarras, lo que se utiliza de forro. Y esta tela puede ser cualquier tela, nada más este que esté pues gruesa. No vayan a elegir una muy delgadita porque si no se va a ver un poco raro. Tiene que ser una tela que tenga bastantito cuerpo. Lo que yo hice fue doblarla en cuatro partes. Si se fijan, aquí la tengo ya doblada para que me quede mi capa completamente como circular. Pero igual, si tú no tienes tanta tela, lo puedes hacer que te quede de medio círculo o simplemente en línea A. Vamos a ocupar dos medidas, está muy muy fácil de hacer esta capa. Yo agarré aquí un vestidito de mi niña porque no la tengo aquí para sacarle las medidas. Voy a medir solamente la parte del cuello y le voy a aumentar dos centímetros porque hay que unirlo con el forro y aparte va a llevar un botón de cruce. Como este cuello ya tiene un poquito de holgadez porque no le queda tan poquito, por eso estoy tomando nada más dos centímetros extra. Pero ya aquí depende pues de la altura donde lo quieras y qué tan pegadito al cuello lo quieras. Al resultado lo van a dividir entre seis. A mí me dio siete y lo van a medir aquí de la punta hacia acá. Lo único que van a estar haciendo es que van a poner su cinta y esos siete centímetros lo van a estar marcando así. Van a girar, van a marcar hasta llegar al otro lado. Y les va a quedar algo así. Ahora, para saber qué largo quieren, realmente pues aquí es a gusto. Puede ser para que se les salgan las manitas o puede ser hasta el piso, ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Yo más o menos tomé la medida de todo el vestido para que le llegue más o menos arribita de la rodilla, que le cubra bastantito. Que en este caso son cuarenta y un centímetros de la medida que dimos hacia abajo. Igualmente, de aquí hacia acá vamos a medir cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y uno. Y al final, pues vamos a unir todos estos puntos para que nos quede algo así, ¿ok? Entonces ya podemos recortar. Aquí podemos poner el margen de costura si ustedes quieren o no. Y como en mi caso yo lo voy a querer con forro, lo voy a cortar. Después voy a poner encima la tela aquí para ya nada más recortar igual. Y hacer una abertura cortando las dos piezas al mismo tiempo. También vamos a necesitar un botón y yo le voy a estar poniendo estos listoncitos y con estos pomponcitos para que se vea más coqueto. Pero realmente ustedes pueden ponerle lo que quieran. Miren, puse la capa tal cual así encima de la otra tela. Lo que voy a hacer es recortar para que ya me quede del mismo tamaño. Ahora, fíjense, yo puse mi tela frente con frente para ya coserla directo y que quedara bien. Pero fíjense que la doblé a la mitad porque vamos a hacer un corte por aquí para poder abrir. Y para que ese corte salga completamente derechito, pues nada más lo doblan a la mitad y empiezan a cortar aquí. Y lo cortan y también cortan el exceso del peluchito blanco o del forro que ustedes le hayan puesto. Ok, fíjense lo que vamos a hacer ahora. En el caso de que yo le quiero poner aquí un cuello bonito tipo Peter Pan, entonces lo que voy a hacer es ponerlo a la mitad y voy a calcar la parte del cuello en una hoja. Lo pongo en la mitad, lo calco, calco donde termina, su curva, donde inicia y ya después de calcular cuántos centímetros va a llevar el botón y obviamente también poner el centímetro de costura, vamos a dejar un centímetro libre más o menos porque aquí vamos a meter el cordón para el pompón. Entonces mi cuello tiene que empezar aproximadamente de aquí. Puede empezar un poco más para acá o incluso pegadito acá. ¿Cuánto ancho le vamos a poner? Aquí es ya lo que tú quieras. Ya que lo tengas diseñado a tu gusto, le ponemos doblez de tela y todo lo vas a cortar a un centímetro. Esto lo vas a cortar, bueno yo lo voy a cortar en mis piezas en doble capa de la misma tela roja. Puedes agregar entre tela y si tu tela es lo suficientemente fuertecita, pues no necesitas agregarla. Ya tengo aquí mi pieza cortadita, entonces miren la puse frente con frente, corté en el doblez de tela entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar una costura por todo el contorno de esta manera volteo y paso un pespunte para acentuar esta costura, ¿ok? Después ya la incorporamos a la capa. Vamos a coser también el pompón. La verdad es que nunca he hecho esto, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un nudito aquí a este cordón que es cola de rata, unos dos o tres nuditos para que quede lo suficientemente anchito y con una aguja lo voy a coser para que quede lo más pegadito por dentro y que no se note y que ya quede normalito. Voy a buscar si tengo otro hilo como bonito, que esté más delgado, pero si no con este está bien. Ya cosí mis pomponcitos, como les dije les hice nudos y ya nada más estuve pasándolos con una aguja y ya tengo también aquí mi cuello. Entonces voy a marcar la mitad y también voy a marcar la mitad de mi cuello para posicionarlo que nos quede ahí, irlo cosiendo de esta manera. Los pompones van a quedar a un centímetro aproximadamente del cuello para yo aquí poner mi ojal y poner el botón. Entonces esto lo vamos a hacer así, pero obviamente primero levanta. Quitamos estos alfileres para poder levantar esta capita. Hay que acomodar bien todo para que no nos vaya a quedar ahí con bolsitas. Entonces vamos levantando y vamos acomodando para que nos quede todo súper bonito y luego ya podamos coser. Ya tengo aquí todo por dentro, miren aquí están los cordones y aquí está ya el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser por todo, todo, todo el contorno pero solamente vamos a dejar un hueco, ya sea que lo quieran poner aquí o en una parte de la capa. Yo les recomiendo que sean más en la parte de la capa para que no les vaya a quedar ahí mal. Sobre todo porque esta tela se mueve mucho y tiende a estirarse y tiende a quedar mal. Entonces si lo hacen aquí es posible que se vaya a ver medio extraño en el caso de que les vaya a sobrar tela. Y otra cosa es que si al momento de estar cosiendo les sobra un poco de tela aquí, ustedes no se preocupen, cosan y al final nada más recortan todo el sobrante que les va quedando porque es normal, esta tela no es tan amigable, se mueve mucho y se estira mucho pero se comporta bien si ustedes bastantes alfileres. Entonces pues vamos a coser solamente con una puntada recta. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a hacer pequeñas muescas para que se pueda voltear y no haya ningún problema. Acuérdense que las muescas son simplemente, bueno miren, aquí por ejemplo me quedó tela de mazo entonces esto lo corto y luego ya empiezo a hacer las muescas. Que es simplemente cortecitos antes de llegar a la costura. Miren, yo ya estoy cerrando mi agujerito y le estoy pasando, bueno esto lo pueden cerrar también con una puntada invisible yo lo voy a cerrar a máquina con una puntada recta. También si quieren le pueden pasar un pespunte por todo el contorno para que les quede más planito pero igual si lo dejan así también es correcto. Y miren chicas, así nos quedó. Ya nada más le hice el ojal aquí y el botón y pues los pomponcitos aquí como se ven. Quedó súper bonita, súper abrigadora porque pues ya ven que le puse doble capa y pues realmente el vuelo aquí ustedes lo pueden modificar si quieren que sea más, si quieren que sea menos aquí ya es a gusto. Yo le hice el pespunte por todo, todo, todo el contorno y miren al momento de llegar aquí al cuello simplemente lo hice para un lado para estarle pasando el pespunte. Como es borreguito pues realmente ni siquiera se ve la costura tuve que utilizar por acá hilo rojo y por acá hilo blanco para que no se viera. Y bueno chicas, si se animan a hacer me mandan una fotito a mis redes sociales acuérdense que me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Recuerden que pueden hacer muchos para ustedes, para sus niños o este para vender. Así que chicas, me despido de este video y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.